Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de GTA V Online Yo soy Honsu Games Y amigos tenemos el dia numero 7 de la búsqueda del tesoro en Cayo Perico Así es que antes de comenzar con el video les voy a pedir por favor que se suscriban Y activen la campanita porque aun nos quedan algunos dias por terminar Recuerden que estos cofres únicamente salen activos por 24 horas Así es que si ustedes quieren tener los de ayer ya no se puede ¿Vale? Y les gusta mi nuevo look Es para una serie de roleplay que esta planeada para el canal amigos Así es que esten pendientes y si les gusto la pasada esta va a estar bomba Ahora si comencemos con el video Listo amigos vamos ahora si a la primera ubicacion Y se preguntaran como demonios tienes este helicoptero en Cayo Perico Esten pendientes porque unos minutos después de que se suba este video Voy a subir el método de como subir Bueno mas bien como tener un helicoptero en Cayo Perico amigos ¿Vale? Entonces esten pendientes Activen la campanita y los que no estan suscritos suscribanse Porque se vienen cosas muy muy cool ¿Vale? Y chequense nada mas lo que podemos hacer en este helicoptero amigos Esta muy muy cool Podemos tomar champaña pero sin exceso amigos Porque nos podemos poner un poquito borrachillos Ok entonces pues nada amigos Es unicamente a la piloto Indicarle el punto Yo ya se los indique en el mapa Entonces pues nos queda nada mas que esperar En helicoptero pues nos movemos super super rapido Creo que ya estamos a punto de llegar Es justamente en este punto amigos Y lo unico que tenemos que hacer Es pues saltar amigos Tenemos que saltar Y no se les vaya a olvidar abrir su paracaídas Porque ya lo tenemos aquí Y pues el primer cofre esta de este lado amigos Esta justamente al ladito de estas como Que son de para defensa aérea creo Y aqui lo tenemos amigos El primer cofre de los dos que salieron el dia de hoy Miercoles Ok amigos Y recuerden Que el dia de mañana tenemos actualizacion semanal Asi es que esten pendientisimos amigos Cofre de tesoro descubierto Uno de dos Nos falta el siguiente amigos Asi es que Vamos a ver En donde se encuentra Ese cofre Vale Y ya estamos aqui amigos Yo me dejé entregar a los guardias Para que nos regresara aqui al aeropuerto Y lo unico que tenemos que hacer Es ir por nuestra ya famosisima moto amigos La moto que nunca nos abandona Y vamos a poner el punto justamente aqui amigos Chequense es justamente en ese punto amigos Vale Para que ustedes no se vayan a perder Ni les vaya a llegar a otro lado Vamos a dejar aqui la moto Vamos a irnos nadando Y recuerden que es muy importante No tengo muy entendido cual es el botin final El tesoro final Creo que son 100 mil dolares amigos La verdad no se Pero puede ser algo extra amigos Puede que tengamos algo extra En Cayo Perico Asi es que Si tu eres del que ya lleva los Creo que llevamos 14 Los 14 cofres Pues muchas felicidades Porque nos puede Rockstar nos puede premiar Con algo Muy Muy choncho Vale Pues nada amigos Muchas gracias por darle click A este video Por buscar los tesoros Suscribanse Todos aquellos Que no estan suscritos Y pues nada Mil mil gracias Por ver este video Yo soy Honsu Games Y los veo Hasta la proxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil